Ya no hay excusas, no hay pretextos para eludir el debate sobre la normalización política. En esta legislatura hemos podido comprobar que la Constitución, contra lo que nos venían diciendo hasta ahora, se puede modificar. Se puede modificar y además en un tiempo récord, en dos semanas. Y si la Constitución se puede modificar para resolver un problema económico, no hay ninguna duda de que debería poder modificarse también para resolver un problema político. El último punto se refiere al nuevo estatus político, ese estatus político que exigimos, reivindicamos, reclamamos para Euskadi. Un estatus político que nos permita transformar Legue Sarra en Legue de Ría, modernizando nuestras reivindicaciones y aspiraciones históricas. Un estatus político basado en el acuerdo y en la bilateralidad, y un estatus político con una propuesta que arranque de las instituciones vascas y acabe en el refrendo popular, como tiene que ocurrir siempre con este tipo de proyectos, después de alcanzar los consensos necesarios y de cumplimentar los trámites requeridos para ellos. La realidad sociopolítica en la que se celebran estas elecciones es una realidad completamente distinta a la que enmarcaba los comicios del año 2008. Solo han transcurrido tres años y medio, largos, pero el panorama sociopolítico es completamente distinto, radicalmente diferente. Por dos razones. En primer lugar, porque nos encontramos sumidos en una crisis económica, una crisis económica dura, profunda y global, que va a requerir soluciones globales. Y en segundo lugar, porque el anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA nos sitúa ante un escenario también completamente distinto, con nuevos retos, con nuevos desafíos a los que hay que plantar desde una actitud nueva y distinta a la que inspiró la formulación del programa del año 2008. ¡Suscríbete al canal!